Bueno, a hacerle pruebas a este equipo llegó con fallos en la pantalla Llegó en realidad porque la pantalla no estaba funcionando pero era el problema de una conexión Ya en ese momento aprovechamos y le hicimos el cambio de pantalla Ya que se estaba un poco defectuosa Y esperemos a que cargue la aplicación para hacerle fallos en funcionamiento Es un momento que termine de cargar Verificamos la operatividad del teclado, de la pantalla en si Y pues ya el resto de pruebas ya toca a quien las haga en ese sitio Listo Bueno, como vemos ahí ya cargó Tenemos el de pruebas de teclado Y tenemos los diferentes menú que tiene Ya es, como dije anteriormente, que le hagan pruebas en sitio y verifiquen bien el funcionamiento